Buenas tardes Marlon, un saludo muy especial a todos los barranqueños quienes se conectan a esta hora con nuestra emisión de noticias. Hoy nos encontramos aquí desde lo que será por supuesto la sede urbana de la Universidad de La Paz. Con nosotros se encuentra el rector Oscar Orlando Porras que nos tiene más información. Buenas tardes rector y bueno, hablemos sobre esta entrega de estudios y diseños. ¿Qué representa para ustedes como institución de educación superior? Bueno, pues buenas tardes, un saludo especial para ti y para todos los que nos ven. Bien, pues este es un trabajo que se viene haciendo con el alcalde distrital. Este es un estudio de diseños que nos va a permitir llegar a llevar un proyecto fase 3 que pues al final nos dirá cuánto podría costar el diseño que estamos haciendo acá. Que incluye unas aulas, que incluye la clínica veterinaria, que incluye unos sitios de esparcimiento para nuestros estudiantes y para todos los miembros de la comunidad universitaria, pero también para Barranca Bermeja porque pues se piensa siempre en que somos la institución del distrito y de la localidad pero que hacemos parte de un territorio que también ofrece otras diferentes actividades además de la formación. Rector, ¿cuáles son los beneficios que traería por supuesto la construcción de este proyecto aquí en Barranca Bermeja para la comunidad educativa y la región del Magdalena Medio? Bueno, mira, esto complementa lo que tenemos, ¿no? Nosotros somos un campo universitario de 324 hectáreas, considerado uno de los últimos realitos de bosque a nivel de Magdalena Medio y bueno, esto complementa la actividad porque pues aquí tendríamos la clínica veterinaria que la tenemos hoy dispersa en Barranca Bermeja, la tendríamos acá en este punto y aquí tendríamos también algunas salas de informáticas que hacen parte del proceso de formación no solamente para el pregrado sino para los programas de maestría y doctorado. Bueno, Rector, me gustaría que nos hablara un poquito eso que nos acabo de comentar, ¿qué espacios habrán aquí en esta sede? Bueno, tenemos que hay una clínica veterinaria con todos sus detalles, una clínica ajustada a la norma, más o menos unas 10 aulas, un auditorio para 100 personas, más o menos lo que se tiene planteado y unos espacios deportivos que permitirán hacer parte de la formación integral que tienen los estudiantes pero también los docentes porque nosotros el pensado siempre es en el bienestar de la institución y esto involucra a todos los actores de ella. Rector, después de esa entrega de estudios y diseños, ¿qué vendría? Bueno, nosotros esto que vamos a hacer es un preliminar, los estudios estarían para el mes de mayo como parte definitiva, y ahí vendrían las gestiones para buscar los recursos que permitan la construcción. Bueno, Rector, muchísimas gracias. Esto es una gran noticia, por supuesto, para toda la comunidad de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Este es un informe de María Castillo con la cámara de Libardo Rueda.